Gracias. Bien, el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Cristo dijo en Mateo 5.23.24 Por tanto, si traes tu ofrenda al actar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del actar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda dando a entender el valor del perdón. Amén. Amén. Hermoso texto de la palabra de Dios que nos dice aquí que si vamos, mire que importante conocer acerca del perdón. Cuando tenemos un problema con un hermano, no necesariamente quizás en la iglesia, pero haciendo referencia al texto para hablar del texto, como dice aquí, si vamos a dar una ofrenda y tenemos alguna dificultad con el hermano, lo mejor es que nosotros solucionemos ese problema, porque no sería tan quizás valorada de la manera correcta la ofrenda cuando vamos ante el Señor, ante el actar con problemas con nuestros hermanos. Entonces, si queremos que el Señor se sienta agradado con nuestras ofrendas, con nuestro accionar, vamos primero a revisarnos y ver si tenemos algún inconveniente con nuestros hermanos. No tiene que ser algo tan grande, pero puede ser que yo haya dicho alguna palabra que ofenda a mi hermano y yo no lo sepa, pues vamos a solucionar ese problema para cuando vayamos al actar, vayamos ante el Señor, pues Él se sienta agradado con nosotros y con la ofrenda que vamos a ofrendar, valga la redundancia. Así es. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de las siguientes cosas, de rencor, resentimiento, amargura y de dolor. Mire, qué triste cuando tenemos tanto, vamos a decir, odio en nuestros corazones, que no podemos ver más allá. Una persona que no ha aprendido a perdonar, que no conoce el valor que tiene el perdón, vive con amargura, vive con resentimiento, con rencor en su corazón, con odio, como decimos. Entonces, una persona que tiene todas estas cosas en su vida, es una persona triste, podría, en mi opinión personal, ¿por qué? Porque no se da permiso a la felicidad, porque tiene tanto rencor, tanta amargura, como dice ahí, una persona amargada, pues obvio que no está feliz, porque vive siempre con problemas, con dificultades, con el hermano. Entonces, el perdón es la clave del éxito en la familia, en el matrimonio y con tus semejantes. Entonces, si queremos tener el éxito en nuestra vida personal, con nuestros amigos, como dice ahí, con la familia, con tu esposo, con tus amigos y con todo lo que te rodea, hay que aprender a perdonar. Así es, es importante el perdón. Cuando nosotros, alguien nos ofende, a veces ni siquiera esa persona se ha dado cuenta y nosotros llevamos el rencor en nuestros corazones. Nosotros nos amargamos. Nosotros pasamos los días sin tener el sentido que los días deben tener. La alegría de nuestros corazones se va y usted enfoca todo, concentra toda su atención solamente en esa persona. Pensamos más en esa persona cuando estamos enojados con él, cuando no lo perdonamos, que normalmente pensar en eso. Entonces, el perdón es un regalo que se hace no solamente a la persona a quien usted está perdonando, sino un regalo a sí mismo. El tener la capacidad de perdonar a alguien que te ha ofendido, ese es un regalo a ti y a esa persona, porque el que te está sanando eres tú. Aunque tú estás perdonando a otra persona, le estás regalando el perdón. Es así, mira, Dios es una persona muy delicada. Una porque él es santo, y la otra es que Dios quiere que vayamos limpios. Así es. Ok, está bien que dice que la palabra que otro pasa a venir con todas tus cargas y yo os haré descansar. Pero cuando se trata del perdón, ya es algo diferente, porque ya primero resuelve tú esta parte, para que cuando vayan del Señor, Dios te reciba. O sea, pueda llegar, sea, que tu vida esté en paz cuando tú vayas delante del Señor. Así es. Porque no es fácil ir cargado, con una carga, tú te guerras con tu hermano, ¿cómo va a ir donde el Señor? Y es recomendable ir en paz ante Dios. Así es. Como decía nuestra hermana Dalgisa, aquí, compañera de nosotros, que cuando nosotros tenemos un conflicto con una persona, decimos, yo no le voy a dar importancia, yo no le voy a pedir perdón, no le voy a dar importancia, pero realmente sí se la estamos dando, porque cuando tenemos un conflicto con una persona, pensamos más y estamos más atentos a lo que esa persona quizás, cómo nos ve, qué está diciendo de nosotros. Entonces, realmente sí le estamos dando importancia y si le vamos a dar importancia, vamos a darle de la manera correcta, vamos a ir donde esa persona, vamos a acercárnosle y vamos a pedirle perdón. Aún usted no siendo el culpable de lo que haya sucedido, la palabra nos manda a que usted vaya y le diga, mi hermano, perdóname si te he ofendido, quizás me siento incómodo, me siento triste, porque no nos llevamos de la manera correcta, perdóname. Y todas las cosas que esa persona hace, nosotros creemos que le está haciendo en contra de nosotros, hasta si sonríe, creemos que esa persona le está haciendo, burlándose de nosotros. Así es. Si se acerca a otra persona y le habla, o sea, todas las cosas no incomodan, es como si fuera una espina, que cada vez que vemos a esa persona, eso no se clava más en nuestros corazones y esa herida se sigue abriendo y se sigue abriendo porque usted está enojado con esa persona. Eso es terrible lo que nosotros podemos crear. De crear solamente una situación, podemos, de que suceda algo, podemos crear en nosotros odio. El Señor dice que el que odia a su hermano es homicida, o sea, es un asesino el que odia a su hermano. Ya ustedes saben, escuchen estas palabras que no son, quizás por nosotros decirlas, sino que dice la palabra de Dios. En que usted se convierte cuando no perdona a su hermano, si guarda rincón, si guarda esa amargura en su vida. Dicen algunas de las personas aquí, nos comenta, Silvia S. Rodríguez, si el que guarda rincón en su corazón, si el que guarda rincón en su corazón, eso es peor que el cáncer, destruye todo. Dios le continúa bendiciendo. Es así, es más que una enfermedad, vamos a poder, para clasificarlo así, es una enfermedad grave, más que el cáncer, como dice nuestro, nuestra oyente aquí. Entonces, es algo muy difícil. Una enfermedad, mire, que si usted dejó que lo atrape, va a acabar con usted. También nos dice Silvia Infante, cuando perdona, te sientes en paz, no solo contigo mismo, ella dice con uno mismo, y nada más, no solo con uno mismo, sino también con la otra persona. Así es. Ya tú sabes que la contienda terminó. Esa semera, es un, es un, o sea, se rompe en los esquemas, cuando vamos, en lo espiritual, que el Señor no manda a hacer lo contrario, a que yo tengo que perdonar, aquel que no conoce de Dios, aquel que, que está mal, siendo él el culpable, yo soy el ofendido, pero yo debo, entonces rompe el esquema, eso es cuando la Biblia dice, toma tu cruz y sigue. Sí. Es algo que no es fácil, es algo que es difícil, pero te libera, te quita una carga de encima, y está en paz, te mantiene en paz, cuando se obedece. Así es. También queremos, enviar un saludito, Romel Aníbal Gil, mi esposo, que está ahí siempre pendiente al programa. Trabajamos. Saludos, Romel. Con nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga, sí, a él. También Dorc Ortiga, que está siempre en sintonía. Bendiciones. Nuestro amigo Félix Rodríguez, en Buenavista, y cariñosamente Guepo, en Blanco al Medio. También está oyendo a nuestro espacio. Bendiciones, y verdad que le agradecemos que siempre estén ahí apoyándonos. Y muchos otros que verdaderamente nos escuchan, son fieles oyentes de esta emisora. Así es. recordarles en esa misma línea de que estamos cada sábado aquí a través de Radio Calandria y Blanco Arriba Digital y nuestra página de Facebook de la Iglesia Bíblica Cristiana Jehová, cada sábado desde las 9 de la mañana con nuestro programa Más Cerca. Así que usted puede agendar su cita con nosotros cada sábado a las 9 para tener este compartir, este acercamiento de tratar temas de beneficio social, familiar y espiritual para nuestras vidas. Así que recuerde compartir la transmisión para que otras personas puedan unirse a este tema tan importante el día de hoy. Si usted conoce a alguna persona que está pasando por esta situación de enemistad, de guardar el rincón, de no estar bien por tener rincón en su corazón, comparta esta transmisión, este tema con él para que pueda ser sanado en este día y que pueda tener los beneficios de este tema en este día. Así es, reiterarle que estamos pendientes a sus comentarios, sus opiniones, porque como siempre decimos, esto es un compartir y queremos saber qué usted piensa, qué usted opina acerca de temas que traemos cada sábado. Vamos a hacer una primera pausa cortita. Una segunda. Así que... Ah, perdón, una segunda. Estamos tan emocionados que creo que no me he dado cuenta que habíamos hecho la primera pausa. Vamos a hacer una segunda pausa, pero mantenga la sintonía. Sí, señor. Sí, señor. Más cerca, más cerca, más cerca, de la rima santa de Dios. Más cerca, más cerca, la casa del pastel y algo más. Si tienes un grito, llama a la casa del pastel y algo más. Estamos ubicados en la familia de Tenares. Tenemos una gran variedad de bizcochos, cupcakes, bandejas, globos, canastas y mucho más. Llámalos al 829-632-09-51. La casa del pastel y algo más. Contamos con servicio de delivery. Tenares. 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 Más cerca, más cerca, más cerca, de la rima santa de Dios. Más cerca, más cerca, más cerca, de la rima santa de Dios. Más cerca, de la rima santa de Dios. Bien, continuamos con este tema que tenemos hoy que es la importancia del perdón. Queremos también saludar a Sobeda Gabin que está con nosotros. Dice amén, está acompañándonos también. Vamos a continuar con este tema tan importante y tan necesario para nuestras vidas. Dice Colosenses 3.13 Soportaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlos con vosotros. Aquí también un texto bíblico que nos manda a perdonar. Si alguno tiene una queja contra otro, como mismo el Señor nos perdona a cada momento, a cada instante, como seres humanos que somos, cometemos errores, y el Señor siempre está dispuesto a perdonar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Ante los ojos del Señor vendríamos siendo nada, entonces el Señor que es tan grande, tan poderoso, nos perdona a nosotros, siempre está ahí dispuesto a perdonar, a sanar. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano? ¿Y cuántas veces hay que perdonar a tu hermano? No, setenta veces siete. ¿Más? ¿Y setenta veces siete? ¿Mucho? Bastante. Así que el perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Es decir, que cuando perdonamos estamos siendo obedientes con el Señor. Y la palabra nos manda a ser obedientes, a hacer siempre lo que al Señor le agrada. Así que ustedes que nos escuchan, a ti que estás ahí, es bueno que entiendas que perdonar te hace ser una persona obediente ante el Señor. No nos hace más débil, porque muchas veces las personas pensamos que somos débiles cuando perdonamos, somos débiles cuando cedemos, somos débiles cuando no golpeamos. Cuando otro no golpea y nosotros no golpeamos, nosotros, las personas piensan que somos débiles, que somos cobardes, y es al contrario. Porque la paz que nosotros sentimos cuando perdonamos, cuando olvidamos los rencores, olvidamos todas las cosas que la persona no hace, es incomparable. no se puede decir, no se puede expresar con palabras la paz que tú puedes sentir cuando una persona te hace algo mal y en vez de tú ceder a hacer otra cosa mal a él, tú lo que haces es que le haces un bien. Entonces, estamos venciendo con el bien y el mal. Entonces, convertimos a la otra persona a lo que nosotros queremos, no ellos nos convierten a lo que nosotros queremos, a lo que ellos quieren. porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos llevar del que dirán, mira, lo perdonó. Por ejemplo, en el caso de esposo, lo perdonó por algo que le hizo mal, mírala ahí como está, feliz, qué cobarde, que ella no se valora, es al contrario, el Señor nos perdona cada vez que nosotros fallamos, y el Señor no es que no se valora, el Señor sí se valora, solamente que Él tiene un regalo para cada uno de nosotros. Pero el que es perdonado no debe aprovecharse del que perdona, porque es un regalo que le están dando, no es algo que le deben, sino un regalo. O sea, el que perdona, oye, cae en ese renglón, donde dice la Biblia, que a los débiles del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. O sea, que cuando perdonamos caemos en ese renglón de bendecir de ser acepto ante Dios, ante el Señor. Y mira, no sé si ustedes han visto la dinámica, el poder del abrazo, que es tremenda, donde hay personas, una violencia que hay en la sociedad y va una persona y abraza a uno y se cansa de darle golpe a esa persona para quitárselo de encima hasta que se rinde. ¿Por qué? Porque esa persona lo que necesita es amor. Así es cuando perdonamos. Que cuando perdonamos estamos obedeciendo a Dios. Sea tu creyente o no, si tú perdonas, estás agradando a Dios. Te vas a sentir, vas a tener una paz interior. Y vas a vivir una vida más feliz. Porque como mencionábamos al principio, si tú vives una vida de rencor, de odio, tú vas a vivir amargado. Entonces yo creo que a nadie, a ningún ser humano le gusta estar triste, vivir una vida de amargura. Así es. Entonces si tú entiendes que estar amargado, que estar sufriendo siempre no es lo bueno, bueno, pues vamos a perdonar. Si lo que te está afectando ahora mismo es un problema con alguien, no te lleves de que quizás te van a criticar porque, ay, tú te dejaste vencer y fuiste tú y te humillaste. No es humillarse, es usted ser una persona consciente y entender que lo más importante es la felicidad y mantener una buena relación tanto en familia, con los amigos que siempre vivimos promoviendo el amor de la familia, las relaciones humanas, que es algo tan necesario hoy en día en la sociedad que podamos vivir con una buena relación, que podamos demostrarnos amor unos a otros, que se pueda haber ese cuidado, ese deseo de perdonar, de cuidarnos, de protegernos. Así que... El que vive enojado es como un levantador de peso, que vive así, que todo su cuerpo está tenso. Sí. Entonces, y sin embargo cuando perdonamos es todo lo contrario. O sea, se aliviana la carga. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver qué es el perdón, porque hemos hablado del perdón, pero un concepto del perdón dice renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida y no guardando resentimiento ni rencor. Miren, cuando perdonamos se nos ha enseñado siempre que cuando tú perdonas olvida. Y un dato muy importante es aclarar esa parte, no es que olvidamos, realmente nos olvidamos porque somos personas y tenemos una memoria y a menos que suframos un problema de Alzheimer o algún golpe en la cabeza quizás que nos haga olvidar ese episodio. Esa es la única forma que lo vamos a olvidar. Ahora, ¿cuál es el sentido cuando se nos dice que olvidamos? Esto se refiere a que nosotros recordamos ese hecho pero sin dolor, ya no guardamos rencor. Si Emanuel me faltó al respecto y eso me molestó mucho y ya yo hablé con Emanuel y Emanuel habló conmigo y arreglamos ese problema, ya yo los recuerdo pero no los recuerdo con dolor. Ahí es que se refiere a que tú olvidas porque tú olvidas el rencor ya para ti. Eso fue algo sin importancia y ya pasó. Ya sanó. Entonces, por eso hay personas que dicen yo no perdono y yo no, porque yo no puedo olvidar eso. Usted nunca lo va a olvidar. Tenga eso pendiente que usted no lo va a olvidar. Solamente que si usted perdona de corazón usted va a recordar eso pero sin dolor. Así es. Sí, señor. La falta del perdón nos lleva al fracaso. ¿Por qué nos lleva al fracaso? Y vuelvo a mencionar en los ámbitos de la familia, de relación de esposo y esposa, de hermano, de amigo y de todas estas áreas. Porque cuando nosotros no tenemos todas estas áreas bien, por así decirlo, no vamos a tener fracaso. Porque una familia destruida no está bien. Una relación de hermano destruida no está bien con tu amigo. Entonces, tú lo que atraes es fracaso. Una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, intranquilidad y sin tranquilidad en su mente. ¿A eso qué se refiere el fracaso? Aquí, cuando usted no puede mantener una tranquilidad familiar y con todas las personas que le rodean, usted va a vivir una vida sin paz, sin tranquilidad, con esa incertidumbre siempre de que todo le molesta, que todo lo dice por mí, que todo lo que sucede alrededor es por mí. Vamos a perdonar, vamos a hacer que nuestro corazón sea un corazón limpio. Sí, señor. Corazón con amor. Y lo duro es, que esa persona es como la dinámica de la carreta, que mucha bulla o como el chocolate, mucha espuma y poco chocolate. Y poco chocolate. O sea, se ve bien, pero en realidad interiormente no está bien. Sí, hacen como un escudo. Está vacío. O como la calcó. Y lo duro es que terminan aislándose, terminan más solos, porque están fingiendo algo que no tienen, que carecen de ese amor, de perdonar, de esa paz interior. Así es. Queremos también hacer un paréntesis para enviar unos saluditos a Dori y a Bín, que está con nosotros. Y Olga Medina, dice, Dios le bendiga a mis hermanos. Bendiciones. Saludos. Olga Tapedeira. Ya apareció. Ya apareció. También tenemos a Sobeida Gaby, que está en línea también aquí, nuestra esposa del pastor, nuestra amiga y hermana. Sobeida Gaby. Sí, bendiciones para ustedes. Vamos a continuar. Existen algunas clases, por así decirlo, del perdón. Y la primera de ellas es perdonarse a uno mismo. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el perdón también es el igual que el amor. Si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo usted va a amar a otros? Usted no puede dar de lo que usted no tiene. Sí, señor. Así es. Entonces debemos primero para aprender a perdonar y poder entender el valor que tiene el perdón, perdonarnos a nosotros mismos. Es algo muy difícil. Cuando nosotros cometemos un error, nosotros a veces no nos perdonamos. Incluso Dios nos perdona y nosotros seguimos con ese dolor de que no estamos perdonados y no nos perdonamos nosotros por lo que hacemos. muchas veces son por accidentes o pecados que hemos cometido. Y si el Señor nos regala el perdón, nosotros también tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Imagínese, si usted piensa que no es digno de su propio perdón, ¿qué va a pensar la demás persona? Eso lleva mucho a lo que es la depresión. Lleva mucho a personas a quitarse la vida por no perdonarse por un error que ha cometido. Muchos, por ejemplo, han cometido accidentes, por ejemplo, por cosas que suceden un hijo o alguien ha muerto o cualquier cosa que hace y esa persona no se perdona y hay que estar ayudándolo, encaminándolo a que no se quite la vida porque no se perdona. Esa es una de las causas principales de cometer suicidio, de no perdonarse a sí mismo. El Señor nos llama a nosotros que si Él nos perdonó que Él es Dios y es santo, nosotros también tenemos que perdonarnos y ceder a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, tener el corazón limpio y también ofrecernos el perdón, pero eso no se consigue de una vez, eso se consigue paso a paso, nuestras vidas lo van a conseguir orando al Señor y cediendo a que ese amor que el Señor tiene por nosotros, nosotros poder dejar que cubra nuestras vidas, que cubra nuestro ser y poder abrazar el perdón que es muy importante. Si es que usted le hizo algo a Luan, usted no se perdona por lo que usted le hizo a Luan, usted tiene que hablar, usted tiene que expresarse, no podemos dejar que el diablo quite nuestras vidas, porque la persona que se quita la vida es porque el diablo ya lo hizo, no es simplemente porque pensó en su mente, el diablo lo que vino fue a matar, a robar, y no quiere robar la paz, no quiere robar nuestras vidas, que es lo más importante, si usted no se perdona, usted no va a poder vivir feliz, usted no va a poder tener una vida plena con sus hijos, con su familia, entonces ofrezca a usted mismo también el perdón, pero ese perdón también tiene que provocar cambio, de que si usted falló, usted se perdona, pero usted cambia, deja de hacer lo que usted estaba haciendo mal. Mira, la presión es tan fuerte de aquel que no perdona, que antes de morir, Dios le concede que puedan perdonar, aunque muchos se van así, pero, o sea, es tan grande el peso, la carga de esa persona que cuando ya están en cama, llámeme a fulano, a fulano que venga, que quiero pedirle perdón, caramba, porque no lo hiciste antes, porque no fuiste valiente, porque la Biblia no manda que perdonemos, no que cuestionemos a Dios, ni que dirán nosotros, ni que yo voy a recibir, no, no, perdona, que eso es lo que la Biblia no manda, que perdonemos, que nos quitemos esa carga interior, a veces le damos más mente a lo de afuera que a lo de adentro, que la Biblia menciona, hace énfasis en que las cosas que no se ven son mejores, así es, o sea, nos convienen más, entonces, vamos a ser valientes para perdonar a otro, y disfrutar la vida, vivir el hoy, con Dios, y quizás diríamos pero yo, y perdón a mí mismo, ¿y por qué? ¿puedo yo hacerme daño yo misma, claro? Usted misma se puede hacer daño a sí mismo, y necesitar ese perdón en sí, en usted, hay situaciones en las que se producen, nosotros mismos nos provocamos desilusión, y nos hacemos entender a nosotros mismos que no valemos nada, yo no sirvo para nada, nos decimos a veces, he escuchado personas decir eso, yo no sirvo para nada, ¿y quién soy yo? ¿y quién soy yo? En esa situación ahí, es que usted, ahí debe usted pedirse perdón, porque usted fue creado por Dios, Dios no crea porquerías, el Señor no crea porquerías, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, entonces ahí usted le está faltando el respeto al Señor, ahí usted tiene que perdonar, porque usted está ofendiendo la obra que hizo el Señor, usted está menospreciando eso, entonces yo no soy nada, somos algo, somos importantes para Dios, si usted en algún momento ha dicho esto, tengo para decirle que somos importantes para Dios, y que Dios nos hizo con un propósito, así que vamos a pedir perdón a nosotros mismos, también hay actitudes y hechos que nosotros, que nos humillan, por ejemplo, nos denigran y nos avergüenzan y nos hacen pensar que no valemos la pena, a veces quizás cometemos un error o alguna imprudencia y nos sentimos tan mal y creemos que el mundo se nos está acabando por eso, pero somos seres humanos y vamos a cometer errores y a veces esos errores no es que tenemos que hacerlo de manera frecuente pero cuando te pase que tú no lo tomes tan personal y tú puedas entender que sucedió y ya hay que dejarlo pasar y que te perdones por eso que pasó, entonces perdonarnos a nosotros mismos es aceptarnos con humildad como somos y entender el valor que tenemos que somos seres humanos hechos, fuimos creados por el Señor y que tenemos un valor y debemos reconocer que no somos perfectos tener en cuenta eso que a veces nos van a pasar situaciones porque no lo somos pero vamos a cada día que nos pase algo vamos a tomarlo en cuenta y vamos a mejorarlo. Dice Olga que el perdón es una decisión sana esa es una decisión igual que amar es una decisión decidimos perdonar y cuando usted hace una decisión lo tiene que hacer con seriedad lo tiene que hacer no decirle hoy te perdón no lo van y mañana acuchillarlo matarlo usted no perdonó usted no hizo nada de eso usted simplemente dijo que iba a perdonar lo dijo por salir del paso así mismo en nuestras vidas un ejemplo de Judas es un ejemplo de alguien que no se perdonó él entregó a Jesús y él no se perdonó ¿qué hizo Judas? se quitó la vida ¿por qué? porque él no se perdonó eso entonces esa parte que él hizo lo llevó a la muerte muchos diríamos sí debió matarse porque él entregó al Salvador pero ese era un plan de Dios así es entonces en ese momento él no pensó en otra cosa que con acabar con su vida y Satanás utilizó ese medio déjeme quitarle la vida a Judas porque él hizo porque él está cediendo al plan mío pensó Satanás y era el plan de Dios en realidad pero él no se perdonó y se quitó la vida eso es un ejemplo de lo que alguien puede hacer con su vida muchas personas toman ese ejemplo y se quitan la vida por cualquier caballá como decimos nosotros porque el que tiene el problema se lo encuentra grande pero por favor si usted tiene un problema con alguien o no se perdona una culpa que tiene debería acercarse a alguien que pueda ayudarle no esa persona que cuando usted le dice me sucedió esto se alarma y se vuelve y le pone el problema más grande vaya donde alguien que es consciente que ha sido perdonado también por Dios y reconoce que también fallamos cuando nosotros no fallamos creemos que que cualquier error que otro comete es muy grande pero ya el Señor nos ha enseñado a nosotros que nosotros fallamos y que podemos venir pedir perdón y podemos ser restaurados muchas veces nos enseñan a fallar para que nosotros podamos ayudar a otros que fallan porque nos creemos demasiado creemos que somos muy perfectos como es que Darelli va a cometer ese error si Darelli mira encendió puso la computadora mal por ejemplo porque yo soy una experta yo pienso que soy mejor entonces ahí yo demigro a Darelli y muchas veces nosotros demigramos a los demás porque creemos ser mejor así es entonces como ella comete ese error ella no debería cometer eso es una bruta empezamos a decirle todas las palabras que no deberíamos decir pero cuando nosotros fallamos entonces nos damos cuenta y el Señor nos permite a nosotros que nosotros fallemos para que nos demos cuenta que podemos caer y podemos levantarnos y que otros también caen y que otros tienen el derecho de levantarse porque cada día el Señor nos regala el perdón a cada uno de nosotros y no son cosas chiquitas que hacemos contra Dios porque solo el hecho de nosotros dudar de que el Señor hace grandes obras en nosotros y nos puede sanar y nos puede transformar nosotros estamos pecando contra Dios entonces nos perdona como nosotros no vamos a poder perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos en la falla así es también debemos perdonar a otros otra parte importante ya que es un proceso ya que aprendimos a perdonarnos a nosotros mismos lo que continúa es aplicar ese perdón que ya entendimos que ya conocemos con otros perdonar a otros te lastima a ti mismo cuando no perdonas mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo a veces como dice aquí nosotros vivimos sufriendo y eso lo hablamos también al principio sufriendo por eso que nos están haciendo que nos hicieron porque nos ofendieron y esa persona por ejemplo yo le digo una palabra a Dalgisa y a Dalgisa se ofendió pero quizás yo no entendí que con eso yo le estaba ofendiendo a ella y Dalgisa vive sufriendo por esa ofensa que yo le dije pero yo no me estoy percatando de eso entonces tú estás sufriendo así es entonces hay que tomar en cuenta a veces saber interpretar por así decirlo algunas cosas que nos dicen que nos hacen para que no vivamos una vida de sufrimiento pensando que todo es para ofendernos también el diablo te pone eso en las relaciones te pone en tu mente en tu corazón que lo que te están diciendo es para ofenderte es para matarte y no es así si nosotros salimos por ejemplo de aquí y todo lo que nosotros vemos creemos que es ofensa contra nosotros es algo personal o todo lo que dicen por ejemplo en la iglesia lo están diciendo por mí cuando están predicando o cuando están corrigiendo nosotros vamos a vivir amargado y lo hacemos muchas veces nuestro 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 sentimiento se vuelven tan tan raro que todo lo que nosotros escuchamos y vemos creemos que es ofensa pero ahí es cuando tenemos que decir espérate déjeme orar déjeme frenarme y escuchar que es lo que la otra persona está diciendo y que es lo que está haciendo porque puede ser que sea para bien mío puede ser que él me esté bendiciendo y yo no me esté dando cuenta puede ser que él esté formando el señor esté formando el carácter mío a través de esa persona y no le esté haciendo por mal entonces ahí es que debemos reflexionar si usted ve que todo que todo el mundo lo ofende que todo el mundo hace cosas en contra de usted revísese que puede ser que no sea eso puede ser que usted lo esté mal interpretando o lo esté tomando todo para usted y no sea así o que el diablo esté trabajando en su corazón de una manera para amargarlo porque el diablo es lo único que le gusta y amargar a las personas mira que quizá quienes nos escuchan dicen ay están hablando muy bonito de perdón y tan fácil no es que sea fácil porque cuando quizás te ofende un amigo tú no lo tomas tan en serio pero cuando te ofende algo que tú amas de verdad una persona una persona muy cercana a ti es difícil y para quienes nos escuchan no es que sea fácil es difícil pero queremos mostrar que no es imposible perdonar y que sí se puede perdonar entonces cuando las ofensas vienen de personas semejantes a nosotros personas que nosotros queremos nos duelen mucho nos van a doler pero si nosotros nos vivimos vivimos siempre pensando en eso que nos hizo esa persona que nosotros amamos ¿qué estamos haciendo? nos estamos esclavizando al odio al rencor y eso es lo que el Señor no quiere entonces vamos a vivir una vida esclavizada y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos ser liberados que tú que nos escuchas aún siendo creyente no tú puedas ser liberado que tú puedas vivir una vida de liberación y entonces tú puedas entender el valor del perdón que aunque tu padre tu madre tus hermanos te hayan hecho algún hecho que te duela hay que aprender a perdonar para poder vivir una vida libre sin esclavizar dice Germán Durán nuestro hermano Germán Durán también está saludos saludos para Germán también Edu está en sintonía también saludos para él Dios le bendiga a cada uno de ellos cada persona que se conecta para compartir con nosotros esta mañana dice Germán Dios le bendiga a todos cuando atravesamos por el desierto aprendemos del calor intenso que hay ahí y el efecto de la arena en los ojos y el frío intenso en la noche al saber de esto podremos aconsejar del daño que puede sufrir alguien que está o sea alguien en el desierto podemos entender podemos entender lo que lo que está sintiendo esa persona cuando entramos a esa a ese ambiente a ese estado que otra persona tiene ahí podemos entender porque no lo podemos entender desde afuera tenemos que entenderlo desde adentro también nuestro pastor comenta se me fue el comentario perdón el perdón el perdón es limpiar la mente y el corazón de las cosas que nos agobian y que nos separan de tener una relación con Dios es reconocer que necesito Jesús para ser perdonado y para perdonar amén así es cuando perdonamos nos limpiamos y como decía yo nos liberamos así que cuando una persona aprende a perdonar es una persona con amor y que tiene ese deseo de de perdonar al otro vamos a así es vamos una breve pausa para regresar con la conclusión de este tema en esta mañana recordarles a cada uno de ustedes que estamos a través de Radio Calandria Blanco Arriba Digital y nuestra página de Facebook de la iglesia Iglesia Bíblica Cristiana Jehová de Blanco Arriba así que estamos cada sábado por aquí compartiendo con ustedes y en esta manera de sentirnos un poco más cerca de ustedes así que vamos a una pausa regresamos en breve aquí a su programa más cerca más cerca más cerca y más cerca de Dios más cerca más cerca más cerca y más cerca de Dios más cerca y más cerca más cerca de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Casa del Pastel y algo más. Si tienes un evento, llama a La Casa del Pastel y algo más. Estamos ubicados en Blanco Almedio Tenares. Tenemos una gran variedad de bizcochos, cupcakes, bandejas, globos, canastas y mucho más. Llámanos al 829-632-0951. La Casa del Pastel y algo más. Contamos con servicio de delivery. La Casa del Pastel y algo más. Más cerca, más cerca, más cerca. Más cerca, más cerca, más cerca. Quiero ser una cerca de Dios. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a trabajar este último punto de este tema tan importante y concluir con este tema. Antes de dar la conclusión ya, queremos también enviar un saludo a María Virgen Reyes. Dice, muy cierto, pastor. Bendiciones para ellos. Queremos agradecer nuevamente a ustedes que están ahí, a nuestros oyentes fieles que siempre están apoyándonos y dando sus opiniones acerca del tema. Sí. Bien. Una parte que yo quería hablar del perdón, a veces hacemos, hay personas que hacen cosas tan graves para la sociedad y que son juzgadas como personas malas. Y a veces creemos que en ese punto no hay perdón y mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de ser perdonados, tenemos la oportunidad de cambiar. Sí, señor. Sí, señor. No importa las cosas que se hayan hecho, no importa lo grande que usted haya podido hacer, siempre hay una oportunidad para ser perdonado. Sí, señor. Hay que tener esto en cuenta que nunca es tarde. Dios siempre, mientras estemos vivos, Dios siempre nos da la oportunidad de redarguirnos, de ser perdonados, de cambiar. Así es, muy buen punto. Así es, sí, señor. Vamos a tratar el perdón de Dios. Este es el último punto que tenemos de este tema. El perdón de Dios. Dios es el creador de todo y juez del universo y Dios, a pesar de ser juez, no se complace con juzgar sino en perdonar. Romanos 5.8. Es decir, que nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Ni el señor que tiene esa potestad se place de juzgar directamente. Él siempre busca perdonar, la manera de cómo perdonar nuestros actos, las cosas que hacemos. Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos y no importa lo que hayas hecho, Dios te va a perdonar. Siempre y cuando podamos reconocer en nuestro corazón que hemos fallado y que debemos ir ante la presencia del señor a humillarnos y a pedirle perdón. Eso es por lo que Jesucristo hizo, venir a la cruz a morir para perdonar a nuestros pecados. O sea, ya está pagado. Solamente usted tiene que ir donde el señor. Así es. O sea, ya está pagado como si yo en el colmado, alguien pagara por mí, yo solamente tengo que ir a buscar la compra. Porque ya pagaron por mí, entonces el señor ya nos regaló el perdón con la muerte en la cruz del Calvario para que usted no cargue ese peso. Pero tiene que ir a él. Porque si yo no voy al colmado a buscarlo, lo que a mí me regalaron no va a llegar a mí. O sea, yo tengo que ir a buscar el perdón. Yo tengo que ir donde el señor y recibirlo en mi corazón para yo poder obtener el perdón. Y el señor no dice, déjeme ver cuál es, qué fue lo que tú hiciste. Porque si fuera así, el señor sacándonos cuentas, nosotros no nos dieran, nosotros quedáramos muy bajos. Si los asesinos quedaran muy bajos, diríamos nosotros. Pero nosotros, si nosotros nos perdonamos a nuestros hermanos, también nosotros nos convertimos en asesinos. Entonces, hay que juzgarlo de una manera ellos y de una manera mí. No, el señor, los pecados no son chiquitos y grandes. Los pecados son pecados. El señor lo mira como pecado. Pero el señor no nos cuenta uno por uno los pecados para perdonar. Él simplemente nos perdona. Porque eso es un regalo. Él nos perdona y ya. Esa cosa es la acción. Y no nos juzga. Él nos perdona. Él sabe nuestro corazón y dice, llegó mi hijo. Llegó mi hijo amado. Déjeme recibirlo. Y eso es algo precioso cuando podemos sentir el perdón de Dios en nuestros corazones. Así es. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. El señor también dijo, antes de morir, padre, perdónalo que no saben lo que hacen. Muchas veces cometemos errores porque no sabemos. Le hacemos daño a otros porque no sabemos. Y el señor le dijo, perdona. Aún ahí, el señor viendo su sufrimiento dijo, perdónalo. Porque ellos no saben lo que hacen. Así es. Así que le motivamos a que usted pueda valorar y pueda reconocer lo importante que es perdonar. Que el perdón trae paz a nuestra vida, trae felicidad. Y que cuando perdonamos, estamos arrancando de nuestra vida el rencor, la amargura. Con la fe puesta en Dios y experimentando el perdón en nuestras vidas, tendremos nuevas emociones cada día. Aprende a perdonar para que recibas la bendición de Dios en tu vida y seas libre de la amargura. Así que le motivamos a cada uno de nuestros oyentes a que reguemos la voz de este tema tan bonito. Y que si estamos fallando, que nos analicemos, tomemos un tiempo para reflexionar y aprendamos a perdonar a nuestros hermanos. Y que entendamos que el perdón nos hace más felices, nos hace libres a nosotros. Así es. Le pedimos que por favor comparta esta transmisión para que pueda hacer de bendición a otras personas, que puedan conocer de este tema, puedan recordar de este tema tan importante sobre la importancia del perdón en nuestras vidas. Gracias por mantener siempre la sintonía. Gracias por su fidelidad. Recordarles que estamos cada sábado aquí desde las nueve de la mañana, aquí en su programa más cerca, a través de Radio Calandria, Blanco Arriba Digital y nuestra página de Facebook, Iglesia Bíblica Cristiana Hewell. También un saludo a Dilsson Gabin, que está conectado desde la página de la iglesia. Dios le bendiga. Bendiciones. Mi cuñado, desde la Romana, trabajando allá y con la mente puesta aquí. Todo el que está conectado, muchas bendiciones. Todo el que a través de la página de la Iglesia Bíblica Cristiana Hewell está ahí escuchándonos, viéndonos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones de Dios. Dios le bendiga. Dios proteja su vida y que puedan entender, podamos entender que el perdón es un regalo. Un regalo que nos hace Dios, un regalo que nosotros le podemos hacer a los demás, pero un regalo principalmente no lo podemos hacer nosotros mismos, porque ese regalo es para nosotros estar en paz. Y cuando dependa de nosotros, dice la Biblia, estar en paz con todo el mundo, cuando dependa de nosotros. Así es. Así que esperamos que este tema haya sido de gran bendición para ustedes. Agradecer nuevamente su sintonía y pedirle que pueda compartir, aunque ya estemos terminando el programa, que usted, si no lo hizo, lo comparta para que otras personas más tarde puedan aprovechar de este tema. Así que muchas bendiciones. Que el Señor le bendiga grandemente en este día a cada uno de ustedes. Amén. Recordarles a cada uno de ustedes el operativo médico que se está realizando en estos momentos, en la Escuela Rafael Mercedes y también en la Escuela de Blanco al Medio simultáneamente. De nueve a cuatro de la tarde. Así que usted puede ir y acercarse a esos lugares para recibir servicio médico de medicina general y servicio odontológico. También creo que vi por ahí por las redes que iban a estar también consultando a las mujeres, también para ginecología. Así que acérquese a cualquier centro de estos, perdón, para que pueda recibir atención médica en este día. Repetimos, la Escuela Rafael Mercedes y también la Escuela de Blanco al Medio. Así que desde las nueve de la mañana ellos están ya en pie de guerra. Así que vaya, participe con ellos, aproveche esta oportunidad para recibir servicios médicos de manera gratuita. Así es. Y bendecimos a esas personas también que le decimos que Dios le va a pagar a ellos. Amén, amén. Gracias por ese servicio a nuestra comunidad, a nuestros blancos arriba. Le mandamos de aquí un fuerte abrazo y que Dios le fortalezca y le permita cada día más seguir sirviendo a las comunidades. Amén. Así es. Bueno, señores, nada, despedimos el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias por mantenerse ahí desde las nueve de la mañana. Recordarles que estamos cada sábado desde las nueve aquí. Agende esta cita, este espacio para que cada sábado podamos compartir unos con otros aquí y que podamos traer esos temas de ayuda para cada uno de nosotros. Así que este es su programa más cerca a través de Radio Calandria Blanco Arriba Digital y nuestra página de Facebook de la iglesia, Iglesia Bíblica Cristiana Jehuel de Blanco Arriba. Dios les bendiga y nos veremos en una próxima. Bendición y nos vemos en el próximo. Más cerca, más cerca, más cerca, de la clima se perdieron Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca Más cerca, más cerca, más cerca, más cerca